Cuando se habla de tornados, nos vienen a la imaginación las terribles imágenes de los violentos remolinos que se producen en el famoso corredor de Estados Unidos. Sin embargo, aunque con menos densidad y violencia, este fenómeno no es nada nuevo en nuestro país. Ya desde el siglo III a.C. hay testimonios de tornados en España. Testimonios que a lo largo de los siglos se han ido reproduciendo en la documentación histórica. En épocas más modernas, son conocidos por las decenas de muertos y destrucción que causaron los tornados de Cádiz de 1671 y muy especialmente el de Madrid de 1886, del que el 12 de mayo se cumple el 136 aniversario. Ya en el último cuarto del siglo XX destacan los fuerzos de tornados, probablemente de categoría EF3, de Sevilla, de Ojos Negros en Teruel, de Ciudadela Ferreiras en Baleares, San Leonardo de Llagos Soria y Maestro Algo Teruel. ¡Hasta otra!